Víctor de Valor Te extraño, regresa por favor Vente y llame a mi corazón Te extraño, regresa por favor Dame tu cariño, dame tu cariño y dame tu calor Te extraño, regresa por favor Yo quisiera que antes de seguir Le brindemos un fuerte aplauso Al motor para mí Que nos hace estar aquí esta noche reunidos Ir a trabajar, compartir tiempo con nuestra familia A Papito Dios por esta oportunidad Que nos da El aplauso más grande de la noche tiene que ser para él Principal, siempre A estos grandes músicos, profesores que se encuentran aquí conmigo Un aplauso para todos ellos también que se lo merecen Uyuyuyu Yo me siento muy contento Mire que esto fue planeado En un par de semanas atrás Y la respuesta que he tenido ustedes Me la llevo en el corazón Un aplauso para ellos también, claro que sí Por dejarnos hacer esta fiesta y festejar el cumpleaños de Dani esta noche Y estar todos juntos Y estar todos juntos en este merecido homenaje a nuestro gran artista y hermano Claro que sí Y bueno, ahora sí Tenemos una sorpresa para Dani Dani Queremos Queremos Darte la palabra Vamos a darle la palabra aquí a Guido Miranda Se anima Buenas noches Primero que nada quiero agradecerles A todos ustedes No quiero mencionar nacionalidades Como todos saben Somos un grupo étnico muy grande De todos los países Felicidades a todos Esto es un reconocimiento a Dani Que lo conozco De que era un pequeñito Cuando los padres lo traían De lugar en lugar Cantando De En todos los escenarios Por lo menos en Berguelain Hace muchos años Dani te merece esto Y mucho más Por tu trayectoria artística Y a su orquesta Que es muy bonita Siento que me estoy ahogando Por tu ausencia Y por tu recuerdo Siento que nada es igual Y que enloquezco Porque no estoy muerto Siento que este mundo Es inmenso Que te busco Y no te encuentro Siento que pierdo La fuerza y la esperanza Por más que intento Siento que no puedo Porque de la angustia Me estoy muriendo Siento que sin ti Y no soy feliz Que la pena me está matando Siento que te di todo de mí Y por favor regresa ya a nuestro nido Y vuelve a mi vida Siento que si tú vienes a mí Regresa pronto por favor Regresa pronto por favor Regresa pronto por favor Soy como un naufrago perdido Siento que te di todo de mí Venga y regresa ya a nuestro nido Regresa ya a nuestro nido Vuelve a mi vida Si tú quieres si tú vienes a mí Regresa pronto por favor Regresa pronto por favor Y soy como un naufrago perdido Siento que si tú vienes a mi vida Siento que pierdo Siento que pierdo La fuerza y la esperanza Por más que intento Siento que no puedo Porque de la angustia Me estoy muriendo Siento que sin ti no estoy feliz Que la pena me está matando Siento que te di todo de mí Regresa pronto por favor Regresa ya a nuestro nido Vuelve a mi vida Siento que si tú vienes a mí Regresa pronto por favor Regresa pronto por favor Siento que te di todo de mí Regresa ya a nuestro nido Vuelve a mi vida Siento que si tú vienes a mí Regresa pronto por favor Soy como un naufrago perdido Y ahora que tú no estás Me vuelvo loco Me desespero si no estás Y tú me tienes loco Y ahora que tú no estás Me vuelvo loco Tus caricias y tu forma de ser En mí todo mi única mujer Y ahora que tú no estás Me vuelvo loco Me vuelvo loco Pero que loco y loco Tú me tienes loco, loco Loquito por ti Y ahora que tú no estás Me vuelvo loco Y no te vayas tan lejos Que me desespero por ti mami Y ahora que tú no estás Me vuelvo loco Sabe que te quiero Sabe que no puedo Que por ti me desespero Entra yo, regresa por favor Si eres todo en mi vida Te extraño, te beso por favor Ay, tristeza y dolor Te extraño, te beso por favor Escucha mi corazón, te necesita Te extraño, te beso por favor Decena de mí, ya no puedo no Te extraño, te beso por favor Dame un solo de trombón Víctor Barón, vamos Te extraño, te beso por favor Vente, llama mi corazón Te extraño, te beso por favor Dame tu cariño, dame tu cariño y dame tu calor Te extraño, te beso por favor Digo que me muero de amor Te extraño, te beso por favor Ven, 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 te llama mi corazón Te extraño, te beso por favor Si eres todo en mi vida Te extraño, te beso por favor Ay, tristeza y dolor Sabores de arriba y salsa pa'lante Muchísimas gracias Gracias Oiganme familia